Los trabajos de reconstrucción en la vía de evitamiento norte continúan sin ningún tipo de retraso y se viene supervisando constantemente la labor de quienes vienen ejecutando los trabajos en la zona, indicó Manuel Becerra, alcalde provincial. Bueno, tal como ya lo habíamos manifestado, la obra está ejecutándose dentro del plazo establecido. Tenemos hasta el 2 de septiembre para la entrega de esta obra y se va a cumplir, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, dentro del plazo y con los requisitos técnicos establecidos en el expediente técnico. La obra, según la primera autoridad, deberá ser entregada dentro de los plazos estipulados. No existe presupuesto adicional. Esto debido a los continuos cuestionamientos a la ejecución de esta importante obra vial. Se están realizando trabajos en la parte inicial, lo que da hacia la avenida Carlos Malpica. En ese tramo se están realizando los trabajos. Justamente el día de hoy he venido por ahí y he visto que ya están poniendo la base final para poder iniciar ya el baseado de la loza, probablemente la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.